Música Importante para sumar el arranque pero evidentemente siempre queremos más nosotros A ver, vienen con unos días más de entrenamiento pero igual cuesta arrancar el Feraz siempre Si, aparte es un clima difícil la verdad que la cancha demasiado largo sabíamos que no íbamos a encontrar con este contexto pero más allá de todo llevo un esfuerzo importante cuando tuvimos el arco en cero tuvimos algunas complicaciones al final pero bueno debemos mejorar, seguir lo importante es que, vuelvo a repetir cuando tuvimos el arco en cero y que el partido que viene lo jugamos en casa y esperemos hacer un gran partido Justamente, ahora la gente Salta está esperando, porque ya tocó Copa Argentina tocó algunos partidos, ahora están esperando el debut en el torneo, pensando en esa ilusión de poder pelear el ascenso Si, primero que nada pensar en los objetivos de cada semana, llegar lo mejor posible mejorar y hacer un buen partido con Antoniana en este caso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.